Música Cuando yo te conocí, me enamoré de tus ojos No te creas por tu hermosura, déjeme quererte Cuando yo te conocí, me enamoré de tus ojos No te creas por tu hermosura, déjeme quererte Corazón, ay corazón, déjame conquistar tu amor Corazón, ay corazón, déjame quererte Corazón, ay corazón, déjame conquistar tu amor Corazón, ay corazón, déjame quererte Corazón, corazoncito Cuando yo te como si me enamore de tus ojos No te creas por tu hermosura déjame quererte Cuando yo te conocí me enamore de tus ojos No te creas por tu hermosura déjame quererte Corazón, ay corazón déjame conquistar tu amor Corazón, ay corazón déjame quererte Corazón, ay corazón déjame conquistar tu amor Corazón, ay corazón déjame quererte Corazón, ay corazón déjame conquistar tu amor Corazón, ay corazón déjame quererte Corazón, ay corazón déjame conquistar tu amor Corazón, ay corazón déjame quererte Corazón, ay corazón déjame quererte Corazón, ay corazón déjame cuarto Corazón, ay corazón déjame quererte